Chancho, bigote, bigote, chancho, chancho, bigote, bigote, chancho. Soy el pirata con trompata de palo, trompata de loco, con cara de malo. El viejo tuve un capitán de un barco, que tuviera por bandera un barrio y uno con la vela. Chancho, 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 chancho No sé, Dios, porque romperá la valora No sé, Dios, Señor, la valora Hasta el libro Charan, 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 charan Charan, 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 charan ¡Van, van! Mercurio, Venus, Júpiter y Marte Neturno, Urano, Neturno y Lutón ¿Quién ha robado el pan en la casa de San Juan? Tu, Ángel Yo no he sido He habido mundo Sí, seguro Y no echó a pescar, a río, a que vi Se cayó acá, me pescó con nadie Que llegó a su casa, nadie conocía Tenía a nadie un laga Su padre toca el pastillo Su padre toca el guamo Y el pobre pan Y noche se va a caer el castocillo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!